Propiedades de las semillas de melón y cómo hacer leche vegana. Las semillas de melón tienen unas propiedades estupendas y desconocidas en gran parte del mundo. Aunque exista la mala costumbre de desechar la ristra de semillas de un melón, existe más de una receta para su aprovechamiento. Se pueden tostar para comerlas como pipas o hacer con ellas un zumo o una leche de melón, y beneficiarnos así de todas sus propiedades medicinales. Propiedades medicinales de las semillas de melón. La leche vegetal que se hace con las semillas del melón destaca por ser baja en calorías por ser un zumo muy refrescante, diurético y rico en vitamina C. Está indicada en dietas para bajar de peso, y dietas para el control de la diabetes. Además las semillas del melón son pectorales y antiespasmódicas, por lo que se recomienda su consumo, entre otras, en procesos bronquiales crónicos. En caso de cistitis y cólicos nefríticos, esta misma leche de semillas de melón puede ayudar a calmar el dolor y la irritación de las vías urinarias. Receta leche vegetal con semillas de melón. El melón es una fruta muy conocida que se consume, sobre todo en los meses y o países de mucho calor. En Europa se acostumbra a comer la parte carnosa del melón y desechar la ristra de semillas, pero se pueden consumir tranquilamente. En algunas regiones de Centroamérica como Oaxaca y Chiapas, las semillas del melón se aprecian mucho por sus beneficios medicinales, y se prepara una bebida vegetal tradicional con las semillas, conocida popularmente en la región como horchata de melón. Preparación de la bebida con semillas de melón. Partir un buen trozo de melón, quitarle la piel y partirlo en trozos. Poner en la batidora primero la ristra de semillas y después los trozos del melón. Batir suavemente con ayuda de la batidora de mano hasta triturar todo bien. Colar la mezcla y consumir a la mayor brevedad posible para aprovechar todas sus propiedades nutricionales. Te sorprenderá lo buena que está. Otras recetas alternativas con melón. Batido de melón. Añadir un trozo de melón y algunas semillas en tu leche vegetal, y preparar un batido de melón súper refrescante y nutritivo. Zumo de semillas de melón. Otra opción interesante es la de hacer zumo solo con semillas de melón y agua, y guardar la pulpa de la fruta para otros menesteres. El tip. Una vez que hagas la leche de semillas de melón, las puedes congelar y hacer helados, son deliciosos. Salud.